¡Pavie! Desde su base operacional de Santander. Adelante con este Strategic Command de la Primera Guerra Mundial. En esta partida que estamos jugando en este DLC o mapa que es de todos los continentes, del mundo al completo. Y en el que estamos llevando a las potencias centrales más Japón en una lucha contra las fuerzas de la Intente y China. Bien, empezamos como siempre con Japón. Ya lamento no poder dedicarle más tiempo a esto, pero ya sabéis que normalmente mi campaña principal es la de las 7. Vale, aquí en Japón. A ver. Tenemos que tratar de hacernos con este hueco de aquí. Y en esta zona, lo suyo sería avanzar hacia aquí. Porque avanzar por aquí te la... Menudo flanco. No es que no pueda, eh. Sigo teniendo alguna unidad en reserva. Creo que va a haber que llevar la artillería aquí arriba, eh. Bien, empecemos a movernos hacia arriba. Bien. Empecemos a movernos hacia arriba. Vale. A ti te voy a dejar aquí por ahora, eh. Eh, espera. A esa le podemos dar. Pues si le podemos dar, vamos a darle. Bueno, le podemos dar en relativo, eh. Está fuera de suministro esta unidad. Jolín. Con el suministro aquí. Vale, ahí cambiamos esto. Cambiemos esto. Cambiemos esto. Bueno, pues no estuvo del todo mal. La verdad sea dicha, no estuvo del todo mal, eh. Vale, vale. Vámonos por acá con nuestras unidades a las que estamos potenciando todo lo que podemos a la turma. Vámonos por acá con nuestras unidades a las que estamos potenciando todo lo que podemos a la turma. Te vuelves para allá. Vale. Bueno, creo que estos ya han hecho todo lo que podían hacer. Muy bien. Nuestros amigos libios. Que estos sí que están metidos en una guerra espectacular, eh. A ver, bien, tengo ese cogido. Te vamos a separar. Te vamos a coger. Venga, vamos allá. Vale, este arriba. Vale, bien. Tú cambias acá. Este arriba. Vale. Vale. Vale, te quedas quieta. Bien, imperio chino. ¿Puedo investigar algo? Vamos a ver si puede comprar algo, eh. No sé si comprar ya esta emisión de caballería o no comprarla, eh. Pero me parece muy caro. Vamos a seguir comprando artillería a los chinos, a los japoneses, perdón. Vamos a seguir comprando artillería a los chinos, a los japoneses, perdón. No sé si hay diferencia. La división de montaña, cuerpo de montaña, vale. El cuerpo de montaña debe de ser. Podemos traer más cuerpos, eh. Pero... Artillería. Venga. Vámonos con nuestros amigos turcos. qué vamos a hacer este pequeño cambio y recuperar esta unidad aquí nos da para aniquilarte bien venga esa división ahí tu recupera tu amigo mío muy bien vale y este que se recupere también y aquí vamos lanzando ataque tras ataque bueno, venga, así vámonos a que hay que intentar por ya a ver hay que intentar entrar aquí en poti perdón no por y poti en tiflis ya tenemos a nuestro general vale aquí a éste que va a soltar a éste y va a unir a éste mientras que tú coges a éste vale bien vale antes de nada vamos ahí a subirte un poco hay que ablandar a éste vamos a ver vamos a ver vamos a ver vale no ha sido óptimo pero vaya oye tú ponte ahí en una vía de tren bueno por acá Venga, investigación de nuestros amigos turcos. Hay que ir pensando en este. Hay que ir pensando en armas de infantería. Así que guardemos dinero. No vendría mal una guarnición. Para situarla aquí en Tafbomb, mientras que este me la llevo aquí. De hecho, vamos a comprar una guarnición. Venga, sí. Que pondremos aquí en Tafbomb. Entonces me pongo ahí y ya lo puedo enviar a donde quiera. Vale. Nuestros amigos austriacos. Hay que tratar de entrar en Tesalónica. Si entras en Tesalónica rompes por la mitad al enemigo. Y aquí recordad que nuestro plan es ponernos a las puertas de Vladido Stoff. De Breslitov, perdón. Pero Bild no. Bild no es nuestro objetivo. Entonces va a haber que estirar un poquito las fuerzas de Austria. A ver cómo lo hacemos. Bueno, Austria va a empezar aquí abajo. A ver, vamos allá. Buen golpe inicial. Uy, qué bien. Dos golpes buenos. Y van tres golpes. Uy, qué guay. Bueno, vamos a ver, ¿eh? Te suelto. Te cojo. Vale. Golpeamos ahí. Cambiamos. Podremos entrar en Tesalónica. ¿Podremos entrar en Tesalónica? Sí. Ni me lo pienso. Ya, espera, espera. No debería haberme metido. Ah, sí, mira, puede bajar. Ok, abajo. Estas dos unidades están en gravísimos problemas. Y Tesalónica es nuestro. Eso es un punto importante. Vale. Queremos llevar este hacia abajo. Así que cambiamos. Queremos sacar este cuerpo de ahí. Este tiene que quedar aquí para amenazar rápido. Bueno, estas dos unidades de caballería están aquí pues por si hay que ir rápido, ¿eh? Tal vez debería de declarar la guerra tirana, pero por ahora no, ¿eh? Veamos. Te separamos, te unimos. Te separamos, te unimos. Vale, arriba. Vale. Vale. Arriba. Ok. Lo suyo es avanzar hacia aquí. Y qué demonios lo vamos a intentar, ¿eh? Bueno. Lo suyo es avanzar. Entonces. Eso es va. Lo suyo es avanzar. Y esta forma. Rela. Con Jacob. Tenemos que ir elegir. ¡Ay! Casi. Vale. Cómo me hubiera gustado entrar ahí. Aunque no hubiera sido muy buena idea. Vale, creo que nuestros amigos... Vamos a ver. La topase por ahí. Vale. Nuestros amigos de Austria no lo han hecho mal. Y además... ¡Uh! Espera, este. Y además seguimos manteniendo la potencia de esto para lanzar un ataque donde queramos. Podría hacer hacia Binitza, ¿eh? Eh... Eliminando este flanco de aquí. Para el siguiente turno. Y mira lo que vamos a hacer, ¿eh? Vamos a subir eso a élite. Investigación con nuestros amigos de Austria-Hungría. No podemos hacer nada. Podemos comprar algo interesante con Austria-Hungría. Estamos un poco mal de infantería, ¿eh? Tal vez no venía mal algún destacamento más, ¿eh? Para relevar aquí que esto pueda bajar. Muy bien. Nuestros amigos... Alemanes. Vamos a ver con nuestros barquitos, ¿eh? Estás aquí muy bien. La verdad. Vale, en el Shardhack no hay nadie. Así que tú te vas a poner aquí ahora. Y venga. ¡Hala! Mira tú que bien. Tengo aquí dos minas. Y además... Este cañón vamos a actualizarlo, ¿eh? Venga, este sube otro más para acá. Recuperándose un poquito. Y tú... Vale, 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 vale. Bien, 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 bien. Venga aquí. Venga, tú. Venga, tú. Y tú. Arriba. Me da para trincherarme, bien. Y así este... Y así este... Aquí. Vamos hacia arriba y prepararnos. Recuperemos fuerzas aquí. Venga. Antes de nada, déjenme ver si tengo que investigar algo. No, lo que quiero está siendo investigado, hombre. Tal vez guerra de infantería no hubiera sido mala idea, ¿eh? Pero bueno, venga, vamos allá, ¿eh? No han sido buenas noticias eso, ¿eh? Estoy sufriendo más de la cuenta, ¿eh? Vale, pero lo liquidamos, ¿eh? Venga, te quedas atrincherándote ahí, ¿eh? Y tú lo que queremos es ir hacia aquí. Por lo tanto, mejor acá, ¿no? Este destacamento. Vale. No me parece que esté mal esto, ¿eh? Me preocupa este ahora mismo. Tenía que haber atacado, lo tenía que haber recuperado. Bueno, vamos para acá. Podríamos intentar Chalons. Podríamos intentar Chalons. Vamos a ver, ¿eh? Me puedo atrincherar. ¡Ugh, turma! A ver, este y este. Vale. Vale y vale. Me preocupas. Me preocupas y mucho. Me preocupas y mucho. No vamos a realizar ningún ataque ahora mismo, ¿eh? Así que vamos a investigar. Porque podemos, ¿verdad? Sí. Sería este. Pero por ahora lo que puedo investigar es esto. Muy bien. Vamos a gastar aquí un poco. Vale. Quietísimos. Nos vamos aquí al sur, ¿eh? Vamos a gastar aquí un poco. Vamos a gastar aquí un poco. Vamos a gastar aquí un poco. Ah, la he eliminado. Y este uno arriba. Y este uno arriba. Ah. Bueno, no pasa nada. Sigamos, sigamos. Bueno. Vamos a intentar una salida. Un poquito cobarde, pero bueno, venga, hasta acá. De hecho, estoy sopesando llevarme todo esto aquí. Pero ya veremos, ¿eh? Vale. No sé por qué no me puedo meter aquí. Pero sí aquí. Si esto es mío. Lo suyo sería romper aquí, ¿eh? Pero es que tiene una unidad de caballería. Me flanquea, seguro. Me flanquea, seguro. Seguro, seguro. A ver. Es que una brigada de caballería casi prefiero guarniciones, ¿eh? Bueno, estamos aquí cogiendo guarniciones y demás para enviarlos a Cáfrica. Vale. Vale, 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 vale. Y ya está. Tal vez hiciera mucha más falta aquí. Y no te cuento nada aquí abajo. Veamos aquí cómo estamos de suministro. Y ya está. Nos vamos para tratar de tomar rodesia. Pasemos turno. Pasemos turno. Pasemos turno. Pasemos turno. Pasemos turno. Vale. Pasemos turno. Ver, veremos qué nos hace el enemigo. Pasemos turno. Pasemos turno. Pasemos turno. Pasemos turno. Shintao ha caído. Shintao ha caído. La flota de nuestros amigos italianos lo sigue intentando. ¡Qué mal karma me da esa artillería pesada! La artillería súper pesada creo que la llaman. La artillería súper pesada. Bueno, los típicos movimientos de caballería delante y atrás. No tengo muy claro cuál es el objetivo de eso, pero bueno, no me quejaré. La artillería súper pesada. Tengo que cambiar este micro. La artillería súper pesada. ¡Uy, qué bien! Si ese ha llegado así, ese va a morir. Venga, chico, ¿qué piensas demasiado y actúas poco? ¡Venga, hombre! 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 Bueno, ya tenemos minas colocadas defensivas bastante bien. ¡Venga, hombre! ¡Venga, hombre! Voy a ver la aviación sobre estos. Me duele porque la aviación italiana es buena, ¿eh? ¡Venga, hombre! ¡Venga! ¡Venga, hombre! ¡Venga, hombre! ¡Venga, hombre! Todos, sí que tienes que aguantar... ¡Jo! Ese cuerpo de ejército está en problemas. ¡Gracias! Mucha artillería tiene este tipo aquí. Y como no llegues con cuerpos y artillería es complicado. A pesar de que de suministro debe tener cuatro nada más. Venga, desgástate y irá por ti. Y ahora voy a subir esta de caballería aquí, a la zona de Kuwait, para poder seguirte. ¡Gracias! Bien. ¡Gracias! Los que casi tienen más en China que en Rusia. ¡Gracias! No han atacado esa unidad, me da tiempo entonces a trincherarla. ¡Gracias! ¡Gracias! Los franceses son muy comedidos en sus ataques. Salvo en el sur, que dan caña con la artillería. ¡Gracias! 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 Venga, italianos, que no tenéis nada que hacer ahí. ¡Gracias! 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 Y ya está. Debería de bloquear este puerto con la flota que me queda. Debería de bloquear este puerto con la flota que me queda. Y nosotros nos defendemos bien. ¡Gracias! Lo más desesperante de este juego es lo que tarda. La parte que tengo que mover a mí me divierto mucho, pero cuando hay que esperar a cómo reacciona la IA... ¡Jesús, cómo tarda! ¡Muy bien! Estos se van a morir solos. El batallón número 5 ROR es de acuerdo en... Está en H. Vale. No sé lo que ha dicho ahí. Le damos un poquito de caña a sus convoys con la flota que tenemos abajo en Sudáfrica. Gran sitio para tener la flota. Aunque me estoy temiendo de que en cualquier momento aparezcan por ahí acorazados a barullo. Algo con lo que a esos cruceros no pueden. No pueden competir. Un Drenote. Un predio, Drenote. Destacamiento en Pigsburg. Artillería en Amiens. Ahora venga este de reconocimiento ahí. Vale. Este general Brusilov. Destructor zona Belfax. Una división de montaña en París. Destacamiento. División de infantería y marina. Destacamiento. Guardición, más bien. Las tropas de Sebastopol. Un cañón costero ahí. Vale. Venga. Mira lo que nos va a venir. Esto no está mal. Vale. Y vale. Me gustan estos dos. Ya veremos para qué sirven esas tropas. Hombre, yo supongo que para ponerla ahí, ¿no? Y a ti a ver a dónde te enviamos. Hay que ir ahora por este, a muerte, de hecho. Aunque también podríamos meternos aquí poco a poco. A ti te puedo recuperar. A ti te puedo recuperar. A ti meter aquí. A ti meter aquí. Por aquí. Por aquí. Aquí. Va a estar el ataque. Dos. Seis. Diez. Catorce cañonazos. Le podemos tirar a este. Este se va a morir solo. Y yo creo que después de catorce cañonazos tú también te mueres, ¿eh? Vale. Aquí hay que ir ocupando espacios. Que nos gustaría hacernos con ese sitio, ¿verdad? ¿Verdad que nos gustaría hacernos con este sitio? Pues claro que nos gustaría. Cosa distinta es que lo podamos conseguir. Pero bueno, chicos, esto ya lo vemos en el siguiente turno. Ahora ya sin más se despide Pavía desde Cantabria.